Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas cositas comestibles que tanto nos molan, claro que sí que nos molan. Hoy os traigo una entrevista nueva con una personita muy especial, una nutric muy top del panorama de redes sociales de Instagram. Es una persona que yo llevo mucho tiempo siguiendo en redes sociales y que se llama Gabriela Uriarte, seguro que vosotros también la sabéis, la conoceréis. Es una nutric muy top, como os decía, dietista nutricionista, copresentadora del programa Avocados en ITV y divulgadora en este perfil de Instagram maravilloso que es Gua Rabaja Nutrición. Con Gabriela hemos hablado de su nuevo libro que se llama Hacer dieta engorda, este libro del editorial, del sello Vergara, del editorial Penguin Random House, aquí ojo, el de Oxford, que he tenido el placer de leer. Me pasaron en PDF anticipadamente y la verdad que ha sido un placer poder disfrutar de esta obra. Charlas con la autora, ya sabéis que gracias a estos contenidos de entrevistas pues tenemos un formato disponible para gente que saca sus libritos y cositas, son del gremio, gente maravillosa y nada más. No me voy a enrollar porque esto lo estoy grabando, por supuesto, a posteriori de la entrevista. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero hoy me lo pasa muy bien. La verdad que Gabriela es súper maja, era la primera vez que hablaba con ella, que interactuaba con ella así de tú a tú y nada, espero que os haya gustado mucho esta conexión Murcia-Pais Vasco. Aquí maravilloso, dos polos opuestos, ¿no? Geográficamente y maravillosamente. A la que me callo, dentro de la entrevista. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Encantado de conocerte en persona. ¿Me conocías de redes? ¿Te sonaba mi cara o algo? Sí, 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 sí. Qué ilusión, no sabía si me ibas a conocer. La verdad que fue, bueno, el hecho de contactar contigo estuvo súper guay, fue gracias al editorial que tenía por ahí el contacto, imagino que de los medios o algo. Y dije, joder, digo, la oportunidad de traer aquí a Gabriela tiene que molar mucho. Pero ya ves tú, ya ves tú. Bueno, antes de nada, porque ya yo lo suelo meter todo así en faena, el podcast, no sé si has podido ver algo, pero es como muy entretenimiento, tranquilo, o sea, rollo charla. Perfecto. Sin mucha, no va a ser tú una charla terni, bornado por el estilo, o sea, que puedes estar tranquila. Bueno, te comentaba el tema de, joder, que me ha hecho mucha ilusión porque yo te sigo desde hace bastante tiempo en redes, en Instagram, estuve revisando conversaciones, a lo mejor yo te interaccionaba ahí en 2018, 2017, una cosa así. Y la verdad es que te perdí un poquito la pista en estos últimos años, no sé muy bien por qué, no te toques y digas, oye, ha puesto algo que me ha molestado, me ha ofendido, la dejo de seguir. Pero ya sabes que a veces los algoritmos van un poco así extraños y por lo que sea, pues empiezas a salir de mí, no sé lo que sea. Instagram ha estado muy loco, ¿eh? O sea, yo, a mí ha cambiado muchísimo en los últimos, o sea, igual antes, un poco antes de la pandemia, pero después de la pandemia muchísimo. O sea, este año y medio ha sido como, de la interacción que conseguíamos tener en Stories a lo que nos ven. Sí, ha bajado mucho. O sea, que te he hecho Instagram, tío. Sí. Y no sé si te pasa a ti a veces con otras cifras muy diferentes, pero a lo mejor un fin de semana te coge el doble o el triple de visibilidad que una sobre todo, que entre semanas es una cosa muy rara. Pero eso te perdió un poco la pista, dentro de que siempre te he tenido fichada, por así decirlo, y he seguido tu trayectoria un montón. Y, joder, me hace mucha ilusión. Quería agradecer a la editorial, a Avercara, gracias al libro que vas a presentar, que es Hacer Dieta... Espérate que me he quedado pillado. Lo tengo aquí. Hacer Dieta engorda. Hacer Dieta. Iba a decir no engorda. No sé si era el no antes o después. Y mira que me lo leí anoche. No, no. La gracia es eso. Hacer Dieta engorda. Claro. A ver si con el juego de palabras la lío aquí para que la gente vea que... Esto, por supuesto, no lo voy a cortar porque yo siempre lo dejo todo y mis obligaciones siempre quedan patentes. Entonces, traer una persona y no sabes el nombre del libro, yo creo que a la gente le entra dentro de mis cuestiones. Hacer Dieta engorda. Tengo aquí cositas para preguntarte, que me lo he leído, por supuesto, y quería agradecer, bueno, pues eso, a la editorial que me lo pasó en digital para poder echarle un vistazo y demás. Y yo súper agradecido. Hacer Dieta engorda, ese título nos quiere hablar, ¿no? Un poquito, Gabriel, el tema de la cultura de la dieta, de lo que es todo el tema de la gordofobia. Yo quería preguntarte, así para iniciar, esto de la cultura de la dieta, que muchas veces en Utris habláis de ello, que quizá para personas más ajenas al sector de la nutrición puede ser un poquito más extraño el término. ¿Qué es esto de la cultura de la dieta y cómo ves tú que se refleja actualmente lo que es en la sociedad o en nuestro entorno? Se refleja en todos, o sea, en casi todos los ámbitos. Yo estoy muy sesgada, ¿eh? Pero se refleja en casi todos los ámbitos. Una vez que lo ves, es como, sí, yo le llamo muchas veces, Carlos Ríos tenía su Matrix del Real Food, para mí el Matrix es la cultura de la dieta total. En la cultura de la dieta se define, hay diferentes definiciones. A mí la que me parece más, que engloba más aspectos es un sistema de ideas, falsas creencias, comportamientos y conductas que de alguna manera, diciéndolo mal y pronto, premia la delgadez, lo ve como sinónimo de salud y, por el contrario, todo lo que no entre dentro de esa imagen de salud, delgadez, deseabilidad, pues hay que cambiarlo, está mal, se le asocian características. Por ejemplo, damos por hecho que una persona que tiene sobrepeso o obesidad, pues es vaga, está porque lo quiere, ¿no? Y sabemos que hay mucha evidencia al respecto que lo contradice, que contradice todas estas ideas. Y al final esto impregna un poco todo lo que vemos, desde la publicidad, que es un poco, ya te digo, es muy sibilina, pero también sigue perpetuando este tipo de mensajes. Y vamos, no hay nada más que ver que si tú ves a, yo qué sé, una mujer de, bueno, Heidi Klum, que hizo el anuncio de Burger King, creo que fue, o Paris Hilton, que hizo el anuncio de Burger King, que prototípicamente, estereotípicamente, cumplen con este canal de belleza de la cultura de dieta. Tú ves a esa mujer subiendo una foto en redes sociales comiéndose un McMenu. En cambio, ves a otra mujer que no tiene un cuerpo normativo comiéndose un McMenu y los comentarios que va a recibirnos son los mismos, evidentemente, ¿no? Claro. Hablando del tema este, ahora que ha sacado las campañas estas, el tema este de Aitana, que ha sido aquí en España muy polémico, ¿no? También va un poco, quizá no bordea ese tema, pero sí que va un poco relacionado, ¿no? El ver cómo esas, normalmente va enfocado mucho en el público femenino, en las chicas, ahí suele ser claramente ese objetivo, ¿no? Y tú lo comentabas muy bien en el libro, que me parece, por cierto, un enfoque muy práctico, que no es el típico libro, una obra súper sesuda en el sentido de que quieres abarcar mucho, sino, oye, vamos a lo concreto, vamos al turrón, vamos a hablar de lo que realmente nos importa, por hacer así un poco de resumen, ¿no? Hablar de cosas concretas, de batch cooking, de todo el tema de la cultura de la dieta gordofobia. Y tiene una parte de recetas muy chulas, muy prácticas, que son recetas que a mí me molan, de estas rollo sencillitas, ¿no? Que tampoco nos complicamos la vida, aunque tú sí que te la complicas un poco en el tema de la tele, ¿verdad? Que también estás ahí, ¿sigues, verdad? Con el programa de Avocados en ITV. Sí, sí, quinta temporada, es fuerte. Quinta temporada, se dice pronto, ¿eh? Yo recuerdo cuando te seguía al principio, creo que estabas arrancando, o todavía creo que no estabas en el programa, vi un poco ese inicio. Ahí, mira, vamos a dar un salto ahí, porque se me acaba de ocurrir. El tema de redes, por ejemplo, tú antes lo enfocabas mucho quizá más personal, lo tienes ahora muy centrado en tu clínica, en tu centro y demás. Sí. ¿Cómo ha variado a lo largo de estos años el tema de comunicación en redes? ¿Ha influido, entiendo, bastante en tu trabajo en la tele, el tema horario, más disponibilidad? ¿Sigues pasando consulta, por ejemplo? Porque el otro día vi por Stories, que sí que tienes algunos horarios, ¿no? Cuéntame un poco así de tu vida. Aquí aprovecha para sincerarte y contarnos cómo llevas tu día a día de divulgadora. Pues como puedo, porque es duro. O sea, la gente que igual no tiene un perfil profesional en redes, no se hace una idea del trabajo que lleva, las horas, o sea, el texto, ese trabajo invisible que lleva, porque es una pasada. Para mí, en general, respondiendo a todo lo que me has dicho, la visibilidad en Instagram, para mí ha tenido como una primera parte y una segunda parte. O sea, una primera parte en la que también la propia plataforma y los propios creadores de contenido que había, nutris, compañeros, tecnólogos de alimentos, sanitarios diferentes que estaban divulgando, era como un ambiente muy diferente. O sea, yo creo que, bueno, esto es un poco, se tome como se quiera, yo también soy muy honesta. Yo creo que cada vez hay más gente que su motivación para divulgar es ser conocido, o tener colaboraciones con marcas, que está guay, pero creo que, jolín, en esa primera parte de la que te hablo, los que estábamos allí, también hay gente con esa motivación ahora, que no digo que no, pero no había tanto de eso, porque no se veía tan claro el negocio, ¿sabes? O sea, yo todos los días digo que no a una colaboración. O sea, entonces yo no me puedo imaginar, claro, lo goloso y lo apetitoso y lo tentador que es todo eso a nivel económico. Entonces, para mí, en Instagram ha habido dos partes y mucho se ha perdido esa motivación por simplemente querer ayudar, por simplemente querer denunciarse y de alguna manera toda esa desinformación que había, que yo decía, yo empecé en Instagram y en YouTube con los nutrivideos famosos, porque mi pareja me dijo, pero a ver, todo esto que me estás poniendo a la cabeza como un bombo no lo puedes contar en algún lado. Eso no ha pasado mucho, sí. Y me dijo, tío, pues hábrete un canal de YouTube o lo que sea, ¿sabes? Que yo ya me ves que me metes debajo del agua y sale en burbuja, o sea, no callo. Entonces, pues, así empezó todo y ha cambiado un poco y luego ahora se ha profesionalizado mucho. La propia plataforma ha cambiado muchísimo. Lo que decías tú antes, o sea, la visibilidad que te dan o eso, a veces es un poco, a mí me parece desalentador, porque entre el hate que hay a veces, que dices, tía, ¿dónde has leído eso que me estás diciendo? Si yo no he dicho eso. A veces es que todos somos personas como que te quedas un poco como diciendo, o sea, de verdad me compensa esto. Pero luego hay muchas veces que hay gente que te dice, mira, esto que publicasteis me ayudó un montón, o sea, lo he leído en un momento como, entonces, para mí todo eso me da un montón de energía. Y sí que es verdad que yo sigo pasando consulta, o sea, menos el martes que grabamos cuatro programas de abocados, el resto del tiempo estoy en la consulta, que no solo es el tiempo en consulta, que esa es la otra parte. Todo ese trabajo de coordinación del equipo, de dirección, entre comillas, de preparación de materiales, de... Y luego, si me queda tiempo, estudio. Que esto es la coña de la vida, o sea... O sea, que el programa también lo prepara, o sea, que te llevas ahí un curro importante, quiero decir, eso habrá supuesto un cambio, o sea, que ya, claro, son cinco años y ya estás hecha un poco a esa rutina, ¿no? El tema que comentas de redes, yo lo he hablado mucho. Al final, esa pureza o esa forma que yo... No sé tú, en Twitter, creo que no te has promulgado mucho, o sí, corréjeme. Yo me fui. Te fuiste de Twitter, antes que Carlos Ríos, ¿no? Mucho antes. Mucho antes, ¿no? Muchísimo. Yo eso no te conocía. Claro, yo no te conocía de Twitter. Yo tenía que Carlos Ríos había ido, o sea, imagínate. Yo me fui porque dije, ¿pero esto qué es? Por favor. O sea, fui yo diciendo, pero si solo estoy... Si vengo aquí, ¿sabes? No sé si ves los Simpsons, pero cuando baja el señor Barnes en plan de, os traigo la paz. O sea, yo solo venía a hablar de mi libro, o sea, yo tranquilo del mundo. Claro. Es una barbaridad. Descubriste Instagram que era... Yo estoy tranquila en mi casa. Claro, descubriste Instagram que eso era la paz, eso era la fantasía, y dijiste, aquí me quedo, ¿no? Pues la verdad que yo he sido muy de Twitter, a mí me gusta mucho la marcha y yo sigo resistiéndome a abandonar porque me lo paso bien, pero es verdad que el ambiente es un poco... Es muy diferente a Instagram. Y de hecho, yo solo te conocía de Instagram. Y yo creo que esa divulgación también se ha perdido mucho esa pureza, ¿no? De lo que tú dices, de que la gente se lee muchas veces el plomero, el tema de colaboración con marcas. Y luego la prueba es que muchos perfiles muy prometedores, por ejemplo, que yo veo de compañeros también gente joven y tal, al año o a los dos años a lo mejor no consiguen las cifras que esperan y directamente lo dejan. Y es como... Se nota que no lo haces porque te molan y por pasión. Y resulta que a mí se ha perdido un poquito. Joder, la verdad que mola hablar con un Nutritan top de temas de redes sociales porque a mí también me flipa mucho todo ese asunto. Pero volvamos a tu libro. Que tengan cosas que decir también, ¿eh? Perdón, Mario. Que tengan cosas que decir. Que yo muchas veces digo, pero ¿por qué fusilas el contenido que acaba...? O sea, es que... Tío, piensa, ¿no? O sea, yo creo que una de las... Si alguien nos está escuchando y yo que si está en redes está desmotivado lo que tú dices, que dices, joder, es que me estoy currando un contenido que luego no se consume o... O yo he puesto unas expectativas súper altas. Jolín, cuenta lo que a ti te apetezca contar, lo que a ti te mueva. Que al final es en lo que vas a disfrutar y lo que un poco te va a dar igual. Hombre, si tiene buena acogida siempre es gratificante. Pero realmente te da igual que a mí... Y lo digo de verdad, siempre suena fatal porque a veces se utiliza, se prostituye mucho estas frases. Pero yo a mí me daba igual si me viera una persona o si me veían mil. Tío, es que yo... O sea, yo es algo que quería decir y yo iba a lo decir y ya está. Y yo creo que eso, junto con muchos otros factores, es una cosa importante a tener en cuenta y a cuidar cuando estamos divulgando en redes o lo que sea, ¿sabes? Sí. Yo es que ahí tengo un punto de vista que entiendo en parte ese agobio de alguna gente. Porque claro, en el caso de los Nutris es súper claro porque muchos, seguramente no fue tu caso, pero sí que muchos piensan en el tema de voy a conseguir más pacientes, clientes para tema consulta y demás y está como súper vinculado. Aunque haya una parte personal de motivación, lo hay en otros casos. Yo, por ejemplo, yo también te decía el tema de redes sociales porque yo también me dedico a la marketing online. O sea, aparte de todas estas movidas que hago por aquí, que no lo suelo mezclar mucho, pero yo llevo temas de redes sociales con empresas de alimentación y demás. Y claro, para mí no es una prioridad en estos perfiles conseguir como seguidores para tener clientes, aunque da visibilidad. Pero en el caso de un Nutris o un dietista entiendo esa frustración en el sentido de, joder, quiero emprender, estoy arrancando, necesito tener gente. Y a veces puede ser un poco, pues eso, puede ser frustrante el no tener ese feedback. Lo que pasa es que, claro, si también depende, o sea, hay que tener claro que de las redes sociales no va a depender ese éxito. Si tú tienes una clínica, por muy humilde que sea, y tienes tu cartera de clientes fijos, es como, bueno, así que ahora ya sabes que con todo el tema online la gente quiere crecer más y más y visibilidad. Y ahora es como muy mainstream, ¿no? Hemos mencionado varias veces a Carlos Ríos, otra mucha gente que ha hecho esto súper boom, que hace cinco o seis años era impensable. Y es como, joder, tú, por ejemplo, televisión o las compañeras Beatriz Robles en Televisión Española, es como, ¿qué está pasando aquí, no? Esto ahora parece que mola mucho más que antes o que la gente lo descubre más. Y es como, vamos a meternos todos ahí un poquito en la faena. Y bueno, te decía, yo voy a, tío, porque voy dando salto. Has visto que esto ni me es el nombre de tu libro, ni tengo idea de hacer entrevistas. De hecho, huyo mucho del término entrevista, pero vamos a hablar de tu libro porque... No te preocupes. A mí es el contenido que más me gusta consumir, hablando de contenido. O sea, que estoy encantada. Yo creo que la gente, bueno, se lo pasa bien, disfruta con mis meteduras de pata. Hemos hablado de cultura de la dieta, también el tema de la gordofobia, que a mí es un término que, bueno, yo lo he contado alguna vez, no me suele molestar a mí hablar de mi parte personal. Yo creo que con mucha gente que hemos acabado dedicándonos a la alimentación, se da el caso, yo he sido obeso de pequeño, he tenido obesidad y demás. Y el tema de la gordofobia es difícil de enfocarlo, sobre todo para vosotras, las nutric, que tenéis una parte ahí, pues, de consulta muy clara, ¿no? ¿Cómo es esto de la gordofobia? Si podemos hacer un poquito así un resumen. Y es un debate que yo siempre tengo. ¿Cómo podemos luchar contra ella a la vez que promocionamos la salud? Porque es un tema delicado. Según cómo lo enfoques, el punto de vista que des, es fácil caer en ella, aunque tú misma seas muy consciente, ¿no?, de lo que estás hablando. Todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Sabes por qué es difícil? Porque el vocabulario delata nuestras creencias. Porque es bárbaro. O sea, depende qué palabra utilices, puedes saber cómo piensa esa persona. No sé si me sigues. O sea, por ejemplo, si yo te digo, este fin de semana me he permitido una tarta de chocolate, o esta semana he disfrutado de una tarta de chocolate. Las dos personas ya han comido una tarta de chocolate, pero la motivación y cómo piensan es muy diferente. Entonces, es efectivamente, como tú decías, muy, muy importante elegir las palabras adecuadas para divulgar y que no parezca una apología de la obesidad. Porque en ningún caso, obviamente, nadie está haciendo apología ni de la obesidad, ni de unos malos hábitos, ni de nada. La gordofobia realmente es esa violencia estética que se ejerce sobre los cuerpos, no solo obesos, sino simplemente que tiene una diversidad corporal. Porque te aseguro que... Yo lo dividiría como en dos partes. Esa violencia estética que se ejerce a personas de una constitución muy delgada, tipo, tú lo que tienes que hacer es comerte un buen puchero, estás anoréxica, parece que estás enferma. Polín, esas personas... Yo he tenido personas besas en la consulta buscando ganar peso y les cuesta una barbaridad. Y no es porque no lo hagan. Y eso sigue siendo violencia estética. Y luego la violencia estética hacia las personas que tienen sobrepeso y obesidad. O incluso, ¿qué es lo que te decía? Que tienen una diversidad corporal, pues tienen un buen culo, tienen unas buenas piernas, son más voluptuosas, son más grandes. O sea, yo misma. O sea, yo soy como un armario empotrado. Entonces, esa parte como de... Ese estigma sobre el peso también que se ejerce, tipo, todo lo que te pasa es porque tienes sobrepeso o obesidad, tienes sobrepeso o obesidad porque tú lo eliges. O sea, todo eso, todo lo que está debajo de ese paraguas. Entonces, ¿cómo se divulga o cómo se trabaja en consulta, por ejemplo, una pérdida de peso sin caer en la gordofobia? O sea, es muy complicado. Pero se puede, yo lo hago, mi equipo lo hace y muchas veces tiene que ver con desaprender como profesional porque yo he tenido que desaprender un montón de cosas incluso como persona. O sea, a mí hay todavía ciertos estudios, ciertas revisiones sistemáticas que digo, o sea, tengo una disonancia cognitiva que a veces me sigue dando vueltas la cabeza semanas después. Pero desde luego que el camino para que de verdad haya un trabajo importante en combatir el sobrepeso y la obesidad objetivos. Ya no te estoy hablando de peso porque yo creo que lo del índice de masa corporal ya nos hemos pasado esa pantalla del videojuego, pero una persona que objetivamente tiene un exceso de, yo qué sé, más de 10 kilos de grasa o algo así, ¿cómo le ayudamos a esa persona para siempre en su conducta alimentaria? Yo creo que parte mucho de tener un enfoque compasivo, un enfoque de acompañamiento, de ayuda y de entender verdaderamente todas las caras y aristas que tiene una persona que tiene sobrepeso y obesidad porque no solo las recomendaciones dietéticas son importantes, muchas veces debajo de un sobrepeso y una obesidad se enmascara, por ejemplo, un trastorno por atracón o una muy mala gestión de la ansiedad, personas con historial de trauma, de abuso, eso es una cosa que sorprende pero es así. Y desde luego que cuando nos veamos sorprendidos preocupándonos por la salud de una persona que tiene sobrepeso y obesidad pero no nos preocupa su salud mental, no nos preocupa sus posibilidades, sus determinantes de salud, dónde ha nacido, qué nivel educativo tiene, qué nivel adquisitivo tiene, si no nos preocupa todo lo demás, eso no es que te estás preocupando por su salud, el que tiene una gordofobia, ¿sabes? Hace así que tienes un poco de gordofobia. Sí. El tema de si la psicología... Es muy complejo, Mario, es muy complejo. Sí, has dado un punto clave el tema de la salud mental que yo es un tema que no trato porque... Respeto muchísimo porque no tengo absoluta idea ninguna y sé que es muy complejo, cada vez me voy dando cuenta hasta qué punto en consulta vosotros veis porque tú trabajas también con psicóloga, ¿verdad? En la clínica y demás. Sí, sí. Hay muchos pacientes que luego realmente tienen esos problemas y que tú dirías de primeras o hace unos años diríamos oye, esto solo se aborda desde el punto de vista dietético y nada más, ¿no? Ahora el abordaje suele ser más amplio. Súper amplio. O sea, yo noto una mejoría de poder ayudar mejor a los clientes, a los pacientes dando esa perspectiva también psicológica, de conducta alimentaria. O sea, es que al final la pregunta para qué comemos muchas veces no nos la hacemos lo suficiente. O sea, ¿tú para qué comes? Yo, vamos, como porque tengo hambre pero también como porque algo está rico, también como porque estoy estresada y ahora mismo no me aguanto ni yo, también como... O sea, quiero decir, comemos para muchas cosas. La comida cumple muchas funciones y eso es una parte inherente de nosotros como especie, casi me atrevería a decirte. Cualquier mujer que haya dado el pecho sabrá que no solo mamamos, por hambre, también mamamos por cobijo, por refugio. Cuando tú le vas a dar las vacunas a un niño que está lactando, muchas veces se le da las vacunas mientras les damos el pecho porque precisamente tiene una parte de comer emocional que no hace falta... A mí me da muchísima rabia cuando leo en redes sociales controla el hambre emocional, ¿sabes? Como... Contrólalo. O sea, sé una especie de estoico no pain, no gain, ¿sabes? En plan, hay que aguantarlo todo y me voy a tomar por saco, ¿sabes? O sea, no hay que controlar nada. Lo que pasa es que tenemos que entendernos un poco más y dejar de flipar tanto. Es que somos todos... Y es en lo que conectamos todos a nivel humano. Yo creo que como profesional yo no he tenido sobrepeso, obesidad. Sí he sufrido, obviamente, como mujer, pues esa presión sobre mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, mismamente en el programa mi compañero tiene sobrepeso, no han recibido una crítica sobre su cuerpo nunca. A mí, por ejemplo, me han dicho de todo. Entonces, ¿hay que diferenciar entre los dos? Pues que yo soy mujer y soy más joven que él, probablemente, o yo que sé. Sí, no. Entonces, bueno, hay que conectar y yo creo que cuando conectamos como personas es cuando de verdad como sanitarios podemos ayudar, de verdad. No, me parece súper interesante y siempre que viene un nutri y gente que no en el día de la consulta, eso lo vivís, me parece muy interesante preguntarlo porque es una realidad que muchas veces población general pues pasa desapercibida, ¿no? Salvo que tengas ahí un poquito eso concreto. Sobre el peso hablas mucho también en el libro, has comentado antes el tema del IMC, ¿no? Te secretarás un poco eso porque al final mucha gente sigue con el IMC encabezonado que si el IMC para arriba o para abajo y es en plan, oye, es una medida que no tiene en cuenta muchas variables, incluso para gente deportista no suele ser fiable muchas veces porque te cataloga por encima de lo que realmente tienes. ¿Crees que todos esos índices, el IMC, todas esas creencias en cuanto al peso realmente influyen en el día a día? Quiero decir, obviamente influyen en nuestro alrededor tenemos un entorno de más gordofobia, entorno también obesogénico, ¿no? Que se llama. El peso es una variable muy importante que mucha gente que escucha este podcast que no sabe mucho de nutrición pensar, oye, pues yo voy a la báscula, me peso, tú haces también recomendaciones en el libro, ¿no? De un poquito acercas esa parte de la consulta que esa parte me ha gustado mucho y tienes esos plan y esa parte más práctica. A estas personas que no saben de nutrición que no tienen ni idea le dirías, oye, ¿qué le dirías sobre el peso? En plan, deja de pesarte ya, no te pese todos los días, hay que hacerlo en las mismas condiciones y demás, ¿cómo podemos, sobre todo yo estoy pensando en amigos míos que aunque yo escuchen esto o se lo explique, se van a seguir pesando y dicen, yo peso tanto, mañana voy a pesar tanto, ¿cómo le quitamos eso a la gente de la cabeza, Gabriela? Tú que eres una pro del tema. Bueno, lo que pasa es que estoy ahí en primera línea de batalla, estoy en la trinchera, o sea, pero no, por eso en el libro al final, mira, cuando lo estaba escribiendo digo, es que se van a pesar, si es que ya sé, como trabajo en esto, ya sé cómo se comporta la gente, entonces, yo por mucho que te cuente, te cuento que te lees, que era un señor del año catapún, que se hizo el índice de masa corporal con hombres blancos, que vete tú a saber lo que sería si lo hubieran hecho en mujeres, en otras razas, yo qué sé. Entonces, claro, lo estaba acabando de escribir y digo, pues si es que se van a pesar, o sea, el que se quiere pesar se va a pesar, entonces, por lo menos, vamos a entender qué es el peso, qué lectura podemos hacer, qué valor clínico tiene el peso y cuándo tomar esa medida de manera correcta. Para empezar, diles a tus amigos que se pregunten hace cuánto se compraron esa báscula del baño, porque si la tienen de casa de sus padres del año, pues eso, de cuando se inventó el hilo negro y encima esa báscula normalmente no es la de ellos, la mía que tenía en casa de mis padres se ha llevado fregonazos, tropiezos cuando vas al baño a la noche, o sea, ha sido maltratado. Ese instrumento de precisión que cualquiera que te haya trabajado en un laboratorio sabe lo importante que es las básculas, algunas tienen como una urna, o sea, bueno, es como impresionante todo, pues claro, imagínate, y eso para empezar y segundo que a lo largo del día puede haber variaciones de peso muy locas, o sea, de dos kilos por lo menos entre la mañana y la noche y entre días. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera si se quiere empezar? Yo siempre recomiendo en un horario más o menos normal de lunes a viernes trabajo diurno, hacerlo el viernes, el jueves, porque normalmente los jueves son más parecidos entre sí y si no se pueden aguantar mínimo de una semana a otra, o sea, nunca de un día a otro, porque puede variar, porque no es lo mismo cómo descansas un domingo al pesaje del lunes que cómo descansas un lunes para el pesaje del martes. Entonces, todos los factores influyen y una vez que tengan el peso que sepan lo que es, que es el peso total de su cuerpo, o sea, si no han ido al baño van a pesar más y luego por supuesto que nosotros en consulta, en la práctica clínica nos hemos dado cuenta que no puedes dar un consejo universal a nadie, o sea, es decir, la rigidez es positiva o es adaptativa o yo qué sé, es sostenible ser rígido con tu alimentación, pues en la mayor parte de los casos diríamos que no, ¿no? O sea, una persona que es como que no se sale nada, que lo pasa muy mal cuando come algo fuera de casa, bueno, pues sabemos que dentro de un proceso de psiconutrición en el que estamos reparando la conducta alimentaria, estamos desaprendiendo para volver a aprender conceptos de nutrición, sabemos por ejemplo en que en perfiles más impulsivos a nivel de comer, en momentos, como llamamos nosotros, de estado de alarma y que tenemos que hacer un plan de contingencias, pues en esos perfiles en ese momento adecuado les va bien un poquito de estructura y rigidez. Sorpresa. Entonces, por eso es tan complicado todo esto que estamos hablando, todo esto que los nutricos, todos los sanitarios, la obesidad, no sé, los gobiernos se rompen la cabeza y dicen ¿pero qué estaremos haciendo mal? Mi opinión y mi humildísima opinión es que estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco. A mí, yo creo, si me preguntas, aquí en plan Brujalola, yo creo que de aquí a unos años se va a hablar de diferentes perfiles de obesidad, por ejemplo. Se va a individualizar más en esa parte. Total, 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 y objetivos terapéuticos diferentes y trabajo interdisciplinar de, vamos, de base. Lo que pasa es que, claro, a ver si lo ven mis hijos, ¿sabes? No estamos ni en la sanidad pública, pues eso. Está que hace poquito, ¿no? Que fue ayer, antes de ayer, el vuestro día, el día del director de nutricionista, que también hay polémica con declaraciones de ministra de infravaloración y demás, eso la verdad que no lo he comentado porque, pero bueno, absolutamente lamentable, ¿no? Sabes a lo que me refiero, fue la ministra de Sanidad, creo que le preguntaron por vuestra inclusión y dijo, bueno, pues ya se verá, ¿no? Ya veremos. Sí, y se rió un poquito, le hizo gracia la pregunta. Un poco gachón, yo lo he visto porque lo han compartido algunos compañeros. Respecto a eso, me he acordado de un término que no conocía cuando hablas de todo el tema del peso y de esa flexibilidad, de al final quitarle esa rigidez. Creo que el término núcleo duro puede ser de formar tu... Es que esa palabra, ¿era así? ¿Núcleo duro puede ser? Sí, son cosas que me invento yo, Mario. Eso te lo he inventado tú. Pues me moló porque suena muy pro, suena como muy súper científico, núcleo duro tal, y dije, hostia, esto no lo escucho en mi vida y me gustó. El tema, no, es formar esa rutina de cosas que no me quiero saltar o que quiero tener la cerveza con los amigos y cosas así, ¿no? Total. Eso te sirve... Es importante. Claro. O sea, yo, mira, claro, pues que son cosas que me voy inventando, ya te digo, que cualquiera que me escuche dirá, o sea, está loca, pero me parece que luego en la práctica yo creo que ayuda bastante, o sea, cuando... Vamos a pensar, ¿no? Venga, quiero bajar de grasa, quiero verme más definida porque me duelen las rodillas, o sea, me da igual la motivación, ¿vale? Entonces tú vienes a consulta y yo te propongo diferentes estructuras, vale, pues más o menos como si fuera un traje a medida, ¿no? Vale, guay, esto me va fenomenal, pero claro, yo no te puedo recomendar que te tomes un vermouth con tus amigos o que te tomes un gin tonic, ¿sabes? O que yo que sé, que te comas medio turrón suchar, yo no te lo puedo recomendar, vamos, yo por lo menos no lo hago. Lo que pasa que lo que yo te recomiendo hacer, vamos a ver en qué porcentaje quieres, puedes hacerlo. Lo que pasa que hay otras cosas que en sí no son nutritivas, no son saludables, que cómo lo gestionamos, entonces tenemos dos opciones cuando hacemos cambios de hábitos, ignorarlo, que es lo que se suele hacer, en plan de esto no existe, no hablamos de esto, o sea, esto que está más allá de esa línea no me importa, o sea, entonces, ¿qué es lo que ocurre que si no se aborda, cuando no se aborda la vida social, vamos a englobarla así, que no se aprende a gestionar y que en los acercamientos a todo lo que sea vida social y comida no nutritiva va a ser abulto, o sea, va a ser o todo o nada, ¿sabes? Entonces, es muy importante hablarlo y explicitarlo y vamos a hablar de las cañas que tú te quieres tomar o de, sí, me da igual, de las tostas ricas que te apetece desayunarte o, porque muchas veces también ahí nosotros como nutricionistas yo creo que sufrimos un poco el estigma de que parece que somos una especie de unicornio al lado que no sé, a mí personalmente yo no soy así, vamos, o sea, yo cumplo con lo que predico y si me apetece tomarme un vino, me lo tomo, me apetece tomarme, es que me lo tomo, o sea, es que faltaría más. Entonces, el núcleo duro es un ejercicio que hago en consulta en el que les invito a reflexionar qué es lo que no quieren cambiar, por lo que sea, ¿sabes? Tocarme la pistola el domingo y no hacer nada, pues fenomenal, o yo qué sé, pedir algo icogril, el menú completo, los viernes con mi pareja viendo una peli que cada uno elige una peli cada semana y es como nuestro momento, el lujo, pero muchas veces cuando hacemos el ejercicio este del núcleo duro que es esas cosas que no me apetece cambiar aunque no sean nutritivas, nos damos cuenta que son cuatro cosas, o sea, que realmente lo que estamos dispuestos a cambiar es mucho más. Entonces, eso es muy positivo porque por un lado da esa tranquilidad, esa calma de esto no lo voy a perder porque al final esa comida que está en tu núcleo duro cumple esa función de ¿para qué quiero comerme yo ese icogril? Pues porque es un momento de intimidad, yo qué sé, porque cumple una función que no sea meramente nutritiva, ¿vale? Y entonces, eso abre una brecha de oportunidad a trabajar el resto de cosas. Por esa hamburguesa del icogril viendo una peli con mi pareja soy capaz de ese sábado por la mañana ir al monte con el perro, por ejemplo. Es un poco abrir ese abanico, ¿no? de opciones y eso me parece interesante porque antes hace unos años sobre todo en divulgación era como todo súper rígido, ¿no? Que no se hablaba de estas cosas o una noche decía no, no, no subo la foto de la pizza no vaya a ser que me digan algo o tal o que se piensen algo ahí. Eso cambió un poco también. Pero porque nosotros nosotros mismos y nosotras mismas éramos víctimas de ese estigma de perfeccionismo. Claro, éramos el estandarte de lo de lo vamos de lo correcto es que lo perfecto de lo correcto o sea y eso yo creo que me da la sensación de que poco a poco con la excusa de todo este tema de cultura de dieta y también va de la mano un poco como de liberarnos de cosas y de opresión yo creo que cada vez se hace más. Lo que pasa es que es muy difícil divulgar sobre flexibilidad en redes porque claro, es que no puedes es que es muy difícil es muy complicado porque no sabes quién te está escuchando y cómo puede estar interpretando ese mensaje ¿sabes? Claro. Es el tema de siempre de dar un mensaje a población general según a quién quien lo escuche no puede tomarse de una forma hay que ser muy cuidadoso y a veces es complicado sobre todo cuando damos mensajes nutricionales muy generales que no todo el mundo se lo puede tomar igual esa parte por ejemplo el tema de dieta es milagro yo tenía que ir una pregunta apuntada para hacerte porque se me ocurrió ayer y dije voy a preguntar esto que no abordas en el libro específicamente el tema de dieta es milagro pero sí que va muy de la mano lógicamente con todo el tema del peso y todo esto para ti ¿cuál es la peor dieta milagro que hay? o al menos una que en consulta digas es que me vienen muchas pacientes que me dicen yo que me tomo el limón por la mañana en ayunas y no vivo tranquila ¿hay alguna en concreto que a ti te moleste especialmente o digas creo que esta es la más peligrosa por frecuencia por recurrencia o algo así? dieta milagro o sea acciones tipo milagrosas a mi lo que más me molesta es cuando hay falsos mitos alrededor de la fruta que yo no sé lo que ha hecho el plátano yo no sé lo que ha hecho el melón pero vamos a ver o sea en qué en qué momento en qué momento o sea eso siempre me molesta y todos estos rollos de yo he tenido gente te lo prometo muerta de miedo por comer un plato de pasta o sea que dices pero ¿para qué la vida? o sea pero por favor o sea yo no sé si volveremos a vivir pero sé que vivimos solo una vez no es de verdad no vivimos para tenerle miedo a una carbonara por favor o sea y hemos llegado a ese punto entonces todo lo que es la carbofobia todo lo que pivota sobre sobre las frutas sobre cosas que son alimentos tío que no sé a mí eso me molesta mucho el ojo aquí en esta zona es bastante común haber pasado por manos de un de un médico que pone una dieta que bueno les hace tratamientos y solo pueden tomar cortados y tomates o sea café café cortado café cortado y tomates café y tomates buen combo para ir al baño canalita en rama para ir al baño fenomenal claro porque como les pesa es diurético depurante detox es de todo lo más maravilloso del mundo hay contra la pólvora o sea no comes y adelgazas quiero decir es que no sé cómo nos hemos dado cuenta lo de siempre al no meterle chicha al cuerpo no cuerpo hacen unos rebotes que alucinas que alucinas obviamente un destrozo a nivel de mentalidad que flipas claro que al final todo lo que sea ese tipo de dieta yo como tengo ahí un sesgo de lo que viene de medios de comunicación de más de internet y demás pues ya sabes todo el tema este del limón en ayunas son como modas muy cíclicas que van llegando pero a mí me resulta curioso ver un poco en consulta a lo mejor la realidad en consulta siempre puede ser diferente y te encuentras casos que dices oye la gente está obsesionada con la dieta del melón o de la piña de comer solo eso en un día lo que pasa Mario que yo creo que también yo tengo un propio sesgo de la gente que me acaba llamando o sea porque yo no o sea es que aparte que no me alío nunca me he aliado con ese tipo de método metodologías ya si me llamas a mí normalmente es por que o alguien ya te han contado como trabajo entonces si lo piensan desde luego que no me lo dicen ya te digo por eso no soy igual la mejor para contestar claro los pacientes ya vienen suelen tener cierto interés por la nutrición y seguramente no es vienen avisados vienen ya enseñados de casa pues Gabriela hay una parte del libro y en general creo que te mola a ti mucho el tema del batch cooking que para los tecnólogos o la gente más de seguridad alimentar y demás siempre nos llegan muchas dudas ¿no? ay esto de cocinar y dejarlo toda la semana flipan ay no sé qué tal y entonces es un tema claro el tema del batch cooking muy interesante que al final es pues lo que mucha gente también un poco despecidamente dice ah esto se lo han inventado ahora es la cocina de la abuela de toda la vida que cocina así para toda la semana pero es verdad que de hecho apuntando esta parte recordaba que muchos de esos sectores que yo veía en su día que hacía así tal y había mucho por esa línea aquí el tema del batch cooking te mola mucho eres fanática de llevarlo a cabo y lo recomiendas siempre ¿no? sí sí porque me parece que libera espacio mental que a veces es muy útil de todas maneras tengo que decir una cosa que es que si hubiera metido un euro en una bucha cada vez que he dicho esto ahora mismo vamos estaba bebiendo en Miami Beach o sea la cuestión del batch cooking no es cocinar un domingo y comértelo el sábado o sea lo que se recomienda es hacerlo el domingo ya sabemos que pues eso alrededor de tres días puede aguantar a ver siempre que tengamos un buen frigorífico mirando así porque tengo un frigorífico ahí un buen frigorífico unos buenos recipientes herméticos no todo es carne de batch cooking hay mucha parte que se hace para congelar pero es que la gente cuando lo digo es como pero el viernes te puedes comer oye a ver hasta el jueves el viernes ya me lo he comido todo o sea para el miércoles jueves me queda algo entonces y aparte que es muy importante por eso supongo que me decías lo de los tecnólogos alimentarios y la seguridad alimentaria evidentemente es muy importante el proceso es muy importante todo pero sí yo soy muy fan porque me parece que es una herramienta que ha estado disponible toda la vida que lo hemos hecho toda la vida y luego a mí me gusta mucho porque en el libro también lo incluyo esa fábrica de menús que al final como con unas cosas de una a mí es que soy muy visual entonces tiendo a hacer cosas como muy visuales por eso lo de nucleo duro también porque es como que lo veo entonces esa plantilla que planteo en el libro es como muy fácil para hacer los menús que te da igual que vivas tú solo o que tengas cinco hijos es como muy sencillo de planificarte sí esa parte práctica está muy guay ahí respecto al batch cooking yo siempre tengo eso al final no se usa un poco más tiquimiquis en plan oye menos algún alimento concreto por ejemplo el huevo cocinado que sí que puede ser un poco más delicado también según cómo lo cocines o sea todo el tema del arroz y la pasta que ahí es un poquito más delicado que sí que puede de hecho hay muchos casos no se ha visto esos temas de intoxicaciones bueno hay gente luego que se lo deja fuera si el tema del arroz y la pasta hay gente que se lo ha dejado fuera del frío y bueno esa gente ya que directamente pero que un día hay casos concretos si te lo dejas fuera del frío no sí bueno eso es de casos que han salido de chavales que hay gente que ha muerto por dejarse me dejé un plato de pasta fuera del frío siete días y hay claro las esporas y la pasta el vacilucereo dice yo estoy aquí en mi salsa pero incluso en frío hay que tener cuidadito lo que pasa es claro si ya haces un batch cooking bien hecho incluso puedes no sé si el caso lo requiere pero a veces puedes trabajar en vacío congelar verdad es un recurso que está súper bien y que a mí yo para la cocina te lo confieso soy un negado porque yo soy de tirar de procesados de buenos procesados de conserva y tal yo soy un poco porque la vida a un ritmo de vida que tengo que cambiarlo y me gustaría cocinar más para eso tengo que ver más abocados en ITV ahora es el espacio de la cuña publicitaria pero sí que joder está muy guay porque al final ahorras mucho tiempo y es una forma de cocinar muy interesante Gabriela vamos a abordar y la y ¿cómo? ah pasta pero no de pasta y dinero quiero decir seguimos con la pasta y el arroz abordando ya un poco porque teníamos aquí un buen rato cascando yo la verdad que me lo estoy pasando súper bien pero bueno tendrás cosas que hacer hay que avanzar con la vida la gente estará en la compra a lo mejor pasando al perro y dirá joder el perro está ya el pobre cansado me quiero ir a casa ¿no Mario? vamos a aligerar esto una parte final así de actualidad que hemos abordado un poquito antes ya no tan actualidad pero has comentado tú antes hemos comentado el tema este de ministra educación todo el tema de nutricionista estás allá del día un poco en la noticia lo has visto tienes una opinión informada respecto a eso te mola crees que puede ser interesante para quien no lo haya visto lo hemos comentado aquí en el podcast también y en youtube tenéis varios contenidos pero bueno que se va a regular la publicidad dirigida a menores de alimentos insanos helados bollería dulces luego algunos con matices ¿qué te parece a ti esa parte? ¿crees que de verdad son estas medidas interesantes que dice joder están saliendo cosas guay que hace unos años dice bueno yo qué sé ¿sabes qué pasa? que el entorno es complicado es que yo a mí me da la sensación de que nos conformamos ya con las migajas o sea yo la primera me pongo súper contenta porque veo que Jolín hay cosas que sabemos además es que lo sabemos porque hay precedentes en otros países que protegerá la infancia de publicidad de productos no saludables o muy azucarados e incluso que no aparezca la patrulla canina en todas las galletas del supermercado pues sabemos que tiene un efecto o que no estén a la altura de su vista en la caja bueno esas cosas sabemos que protegen y eso no hay tutía porque hay precedentes y eso es la verdad objetiva lo que pasa que no se nos tiene que ir la pinza que todavía o sea más que eso es importante otras cosas que entiendo que no será tan fácil de llevar a cabo pero por ejemplo es que nutricionistas en atención primaria o sea es que de primero de vida o sea antes que eso va al otro no sé si me explico o sea que estoy muy contenta me parece muy bien objetivamente es una buena medida claro que sí no seré yo la que lo eche por tierra pero es que que no nos despisten de lo importante ¿sabes? o que hay una una asignatura de cocina alimentación saludable en la escuela esto se habla mucho del tema de meter en los coles formación en nutrición en cocina son cosas yo lo veo como algo que es complementario ¿no? y sí que creo que en general son medidas que a pesar de temas políticos que lo de gente que las critica porque salud pública no tiene ni idea ¿no? que eso ya lo hemos comentado mucho pero en general es verdad que es interesante el punto de vista de una nutri porque es verdad que tema de educación nutricional vuestra inclusión en temas sanitarios son cosas que a lo mejor no dependen de la misma rama o que entiendo que por la metodología por cómo está el sistema implementado la sanidad son cosas que son más complejas y que obviamente pues tienen mucha más necesidad entonces en ese sentido creo que ahí según el perfil de público ¿no? o quien te lo diga pues va a tener un punto de vista diferente en ese sentido pues Gabriel la verdad que tampoco tengo mucho más que preguntarte sinceramente no sé si tienes algo que aportar aquí a esta maravillosa entrevista que te estoy haciendo que va a ser la más lamentable que te ha hecho nunca me lo he pasado me lo he pasado muy bien muy muy bien me encanta se ha pasado muy rápido y sobre todo que al final creo que la primera pregunta que has hecho es muy clave yo lo veo siempre como el punto de inflexión en lo que todos nos tenemos que convencer un poco y donde tenemos esa un poco disonancia cognitiva cuando nos peta un poco el cerebro hablando maripronto que ser que ser compasivos que ser sobre todo autocompasivos quiero decir que seamos inclusivos y que de alguna manera entendamos la salud como que tiene que haber salud integral no solo salud física ¿sabes? creo que es la vía de hacer cambios o sea que entendamos que va por ahí el cambio o sea que no ya no hemos probado suficiente lo de ¿sabes? más zapatilla y menos comida y todo este tipo de cosas o sea ya vale ¿no? vamos a abrir un poco las miras vamos a entender que es un problema muchísimo más complejo que tiene una faceta social como hemos visto ahora que acabas de decir que la noticia de la protección a la infancia con la publicidad tiene una faceta de que no llegamos como sistema de salud público a atender eso de manera correcta de que no todo es saber sino que hay otros determinantes de salud pues por ejemplo el poder adquisitivo el acceso a salud el acceso a educación o sea que es un problema complejo y que dejemos de culpar a la persona por lo que le pasa siempre porque hay otros factores y tenemos un poquito SMA culpa y que lo enfoquemos desde el autocuidado y desde dar unos consejos de verdad de querer ayudar no sé si me explico a dónde quiero llegar pero con ese mensaje con ese mensaje tan chulo es una buenísima despedida de verdad bueno hacer dieta engorda Gabriel Aurearte ¿dónde se puede comprar este maravilloso libro? tú eres más de decir oye cómpramelo en Amazon librería local ¿a ti tienes alguna preferencia? vaya que la gente que lo compre que se vaya ahí al País Vasco a comprarlo aunque tenga que ir 10 horas en coche a el car a el car donde tú digas lo compramos no lo pueden comprar en cualquier librería de barrio por supuesto que lo haya acogido claro eso está claro es importante en grandes superficies o sea FNAC Porte Inglés la Casa del Libro todo eso está disponible claro disponible 100% comprar online en las tiendas online de estos centros y en Amazon también está disponible en versión papel y en versión Kindle o sea en versión electrónica del primero y audiolibro que esa es otra experiencia que ya otro día me invitas a un café y te la cuento ojo pero eso me flipa me flipa a mí me flipa a mí un resumen rápido pero narrado por ti no o sí narrado por mí sí 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 doble trabajo casi de narrativo literario auditivo fue toda una experiencia fue toda una experiencia porque claro leer en alto tiene su cosa tiene su cosa narrar en alto no puedes tú lo sabrás con el podcast tú no te puedes poner a leer sin más cuando estás leyendo algo que has escrito tienes como que darle esa entonación y tal esas pausas y ahí estuvimos una tarde entera enseñándome bueno a locutaro como si le llame nada o sea que si lo quieren el primero que es sin dieta para siempre si les hace gracia a la gente pues también está en audible o sea que oye pues le echaremos un vistazo aquí aquí vamos a tope con el audio no para personas que no pueden leer claro claro también yo soy muy fan de los audiolibros de hecho me cuesta bastante el tema de papel y demás estoy tan tecnologizado soy un tecnólogo muy tecnologizado y me cuesta la verdad y a veces el tema de audiolibro viene bien así que oye le echaremos un vistazo Gabriel Oriarte espero que te lo hayas pasado bien esta es tu casa aunque bueno cuando quieras venir por aquí estás invitadísima y nada seguiremos tu actividad en redes sociales en arroba gu barra baja nutrición verdad en instagram hay todas las cositas más del día a día así que nada espero que te lo hayas pasado bien y que vaya todo muy bien la televisión los libros la nutrición y todo así que igualmente estamos en contacto que vaya bien Mario un abrazo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.